Verdaderas artistas, nuestras indígenas enteras. Un aplauso para estas manas artesanas. Esto nos enorgullece, de verdad que alegría poder presentarles este talento, esta cultura que está vivida. Muchos gracias, muchísimos años de experiencia. Vamos a dar la mano a las modelos. Nos sientan estos hermosos pollares, creadas y creados por estas artesanas indígenas enteras. La verdad es que esto hay que resaltar.